¡Hey muy bien y todos los que están comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Dragon Ball Dokkan Battle Y por fin yo os traigo el EZA del primer LR en la historia de Dragon Ball Dokkan Battle O sea, no me refiero al primer EZA de un LR, sino el primer LR que hubo en el juego como tal Que fue Goku LR, que era, como sabéis, Free to Play de Prime Battle Muy complicado de farmear en su día Y que bueno, pues lo tenemos por aquí con su EZA ya hecho, que es muy pero que muy bueno Y muy costoso de conseguir, porque hay que hacer un montón de EZAs y tal Luego su evento no es difícil, pero los EZAs llevan un montón de tiempo Así que he hecho un equipo de la familia de Goku y le he puesto de compañero con Bardo Que no es 100% el mejor compañero, pero funciona súper bien juntos Porque tiene un montón de enlaces, de daño, de ki, va muy bien Y bueno, pues los voy a juntar, ¿vale? Y luego pues voy a poner Goku Ultra Instinct con el Goku Gaio Ken Y los demás rotando, ¿vale? Equipo de Goku Family, así que a ver qué tal va Pero vamos, en teoría va a ir guay, como os digo Así que, vale Vamos a intentar matar a los androides rápido, que son muy pesados Yo creo que los matamos, estos dos creo que pegan de físico Creo que no son de energía Vale, perfecto Yo de esquivar soy feliz, porque voy ganando daño Y bueno, pues vais a ver que el equipo funciona bastante bien Lo estuve probando a mi bola un poquito Y el Goku me parece impresionante, es muy bueno Lo único que es un poco especialito de enlaces Pero por lo demás es increíble Bueno, el Goku se presenta en 4 millones de daño Pues no está mal, la verdad Nada mal, la verdad Lo ha destruido Vale, tenemos ya por aquí al Goku No está con su compañero ideal, ¿no? Ah, no, el Goku viene luego, ¿no? Pensaba que... Vale, pues he movido mal al Bardock Venía luego el Goku Vale, vale, pues luego tengo que volver a mover al Bardock entonces Y al Ultra Instinct Vale, vamos a dejar que reciba algún golpe este Voy a intentar no matarlo Vamos a delayar un poco El temario Con este sí que voy a pegar Pero vamos a intentar retrasar un poco el asunto, ¿vale? Para recolocar el equipo bien y todo eso Vaya, hombre No le pegues, Goku, por favor No le hagas daño No, es el super ataque No quita tanto como el Ultra No quita mucho este Aún así estos tienen poca vida Comparado con otros eventos, ¿eh? A ver, que me golpeé un poco para subir defensa y ataque Ahí, ahí Vale Pues bueno, luego tengo que volver a mover a Bardock al otro lado Para ponerlo con el Goku Y vais a ver que juntos cambia bastante la cosa Pero bueno Vale, por aquí está Goku ya Vamos a ponerlo con el Super Saiyan 4 Como yo que sé Tenemos aquí un montonazo de Ki Así que bien Máximo de Ki tenemos, ¿eh? Porque daos cuenta que si lo pongo en primer lugar Tiene 3 de Ki extra Y si es un enemigo extremo Que en este evento son todos Estamos en Dragon Ball History contra Androides Tiene otros 3 extra Con lo cual Si está en primer lugar Mira, sin support 4 millones, chavales Sin support Y sin enlaces óptimos 4 millones, ¿eh? Flipáis Evidentemente lo chupa Porque es una bomba de energía Pero No pasa nada Porque el Super Saiyan 4 creo que lo mata A ver Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Con Kitiko sí Vale Vais a ver luego con support Lo que va a pegar el cabronazo O sea, flipáis Pero vamos En este tipo de eventos Si lo pongo primero Tengo 6 de Ki extra Sin encontrar enlace ni nada Así que es muy, muy bueno Vale Vamos a dejar que nos pegue Lo dicho Para ganar un poquito más de estadísticas No voy a pegar tampoco con este Y con bardo Tampoco voy a pegar No quita mucho bardo Que es support De hecho, me gustaría que le metiese un Eza a este bardo Porque no me parece mal support De hecho, para esta categoría En general O para otras que está él Pero claro El problema es que no tiene defensa No pega nada Está muy atrás, ¿no? Con tal y como avanza el juego Pero bueno Lo he puesto, como os digo Porque es muy buen compañero del Goku Aunque es mejor un Super Saiyan 2 que hay con Eza Yo creo Pero bueno Como no lo tengo hecho Porque esos Eza se me dan mucha pereza Pues lo he dejado ahí Vale Aguantamos Perfecto No lo matamos Nice Pero sí que Kokun lo va a matar, ¿eh? Vale Tenemos support ahora De hecho, sin enlaces Vamos a pegar sin enlaces, chavales Mira, para que os fijéis en el Ki, ¿vale? He cargado Estos son en total 18, ¿no? Que el máximo son 24 Si no me equivoco Vale, vamos a ver Mirad cómo le sube el Ki, ¿vale? Solo por tener primer lugar Y extreme enemigo Pum Del tirón Todo el Ki Enterito 4 millones con el support Sin ningún enlace Es una locura de Eza O sea, es muy bueno Lo que pasa es que está muy limitado En algunos equipos Pero bueno Es muy bueno Depende para qué evento Vale Pues a reventar a este señor Voy a dejar orbes Yo creo Aunque con el bardo Y con el support Luego podemos dejar Pocos orbes Y da igual O sea, voy a estar Todo el rato al máximo de aquí Creo que lo podemos matar Este turno a 17 Bueno, aguanta un poco más, ¿no? 17 El Goku Tampoco lo tengo al máximo Todavía Tiene que pagar un par de golpes Más creo Pero a partir de ahí Ya va a estar al máximo Vale No le hago counter Qué pena Nah, ahora Goku lo mata 100% Mete unas tortas increíbles El LR Es una pasada, ¿eh? Pero os digo Es muy pesado de farmear O sea Es muy Lo bueno que es free to play Pero es muy pesado Vale Como veis con bardo Tengo prácticamente Digamos Todo el ki Por así decirlo Para lanzar el superataque Entonces No voy a poder cargar el máximo Pero casi Menos por uno A ver con doble support Ahora con bardo Cuando quito y con enlaces Llegaríamos a los 5 millones Yo creo que de sobra, ¿eh? Sinceramente A ver con cuánto quitamos Sí 5 millones y medio Y de hecho Si cargo un poco más Llegaríamos incluso casi a los 6 Un free to play, chavales, ¿eh? Menuda locura Es una locura de personaje Lo que pasa es que Como os digo Es muy circunstancial Vale Vamos allá También voy a estar En máximo de aquí con este Madre mía Vale Quiero dejar los Los verdes Para el LR Y vamos a hacer Dogan Attack con el LR Lo único que A ver si lo matamos Al androide Creo que no Creo que lo vamos a poder matar Ya el LR También ultra instinto Empieza a pegar fuerte ya, ¿eh? Todavía puede pegar Un poco más fuerte Pero bueno Creo que le faltan Un par de esquives No Vale 2 millones y medio Casi este Bueno Casi 3 millones Mejor dicho Crítico Buena Y este no lo va a matar Pero el LR Lo mata Segurísimo Qué pena que no está el Goku Para hacer también Ese support, ¿no? Con el Dogan Attack Pero bueno Cuidado, ¿eh? Cuidado con el crítico Que se puede venir Si llega a ser Vegetta El LR este El Super Saiyan 4 Lo mataba Ah, pues mira Lo hemos matado Vale Lo único Los Orbes, ¿no? Un poco Eh Vale ¿Nos sale rentable Ponerlo en medio? Yo creo que igual sí, ¿no? O sea No me va a dar Ese Trex de Ki extra Pero voy a poder Pillar esto Que son 6 Sí, creo que me sale rentable Aunque va a recibir Mucho Bardock Pero bueno Igual no me sale rentable Del todo, ¿eh? A ver Igualmente es el Ultra El Ultra, ¿vale? Con 2 Orbes Pillo el Ultra ya Porque voy a ganar 6 Así que no pasa nada Y... Vamos a pegar el Dogan Voy a pillar esto Vale Ahí está Tenemos el Ultra Es que la polla O sea La pasiva es muy buena Eso sí Porque está en este evento O sea Me refiero Porque son enemigos Uy, he fallado uno Enemigos tipo Extreme Si no serían solo 3 Piriéndolo primero Y si no lo pones primero Pues ninguno Pero bueno Por eso digo que no sé Si me salía rentable o no Pero no Me iban a pegar mucho a Bardock Tenía el Dogan Pero voy a hacerlo así Está muerto, ¿no? De un golpe Efectivamente 9 millones y medio Chavales Con el crítico 9 millonacos, ¿eh? Vale Ultra Instinto Vamos Ahí está Vale Vamos a guardar de nuevo Orbes Vale Tengo por ahí unos cuantos verdes Voy a quitarme solo estos Con eso me da para agarrarme full luego Esquiva Oh, qué pena Esquiva alguna, cabrón Madre mía, puto Goku Tío, vago Vale Ahora creo que sí que está al máximo 4 millones 400 mil Con el support Esto es otra cosa Es un equipo con mucho daño también, ¿eh? Nada Zell está más muerto ya 3 millones este también Está muerdecito Zell ya, ¿eh? Este evento es rápido No son tan tanques Como en otros eventos Oh, todavía puedo subir un poco más ataque, ¿eh? Ya está Ya estoy en el máximo De golpes Va, Goku Haz lo tuyo Métele ahí una Un buen vergaso Vale Todavía tenemos bien de vida 5 millon Bueno Más o menos Va a estar por ahí 5 milloncitos más o menos Sin support Y eso que tengo los enlaces al 1 Si los subo un poco más Los enlaces flipas No se va a morir el perro, ¿eh? Maguito puerco Bardock no pega nada El pobre es lo que tiene Vale Pues nada Este creo que está muerto Si le metemos crítico, seguro Luego nos falta el... 2 Zell nos faltan, ¿no? Creo Crítico, vale Muerto Nos faltan 2 Zell, creo Este creo que es fino Va, este va a pillar muchísimo Ah, me ha bloqueado el Goku Maldito puerco En principio da igual Voy a curarme un poco Simplemente por el tema De que luego quiero tener Más del 30% de vida Por Bardock No por otra cosa Bueno, puedo pillar esto Porque tenemos más orbes Por aquí, verdes Así que No, y de hecho Podemos pillar todos los rojos Luego Buena Le ha puesto evasión El que pillo de amigo Al Goku, eh Porque Goku hace evasiones A los superataques O evasión con counter Me refiero Oh, este Ahí está Muy buena A ver, en parte Es medianamente lógico Porque la evasión Cuenta de cara al counter Y es como que Tiene más probabilidad Porque no tienes garantizado El counter a superataques Pero claro No sé si sale del todo rentable Depende para el evento Pero sí No es mala idea del todo Vale Ya sí que está Bueno, ahora sí que sí que está al máximo El Ultra Instinct, eh Todavía no había llegado al máximo El Ultra Instinct, eh Ahora creo que sí que está al máximo Toma, hostia Vale Nos falta el último Cell, señores Espero que no me bloquee nada Vale, me ha bloqueado el Goku Por hablar Voy a pillar este A ver qué me queda de camino Mejor este Vale, perfecto Estamos full Justo full Vale Es un buen turno Este además Yo sí que le tengo puesto Algo de evasión Me acuerdo Porque este ya de por si Tiene evasión Y además como es support Este con el Eza Va a ser muy guay también A ver cuándo vienen los A ver, acaban de meter los nuevos Que ya lo he hecho, por cierto No lo he dicho en el vídeo Pero ya he hecho todos los Super Battle Royale nuevos Y tendréis pronto el LR 6 millones Me gusta Me sirve Toma Con crítico 4 millones le hemos quitado Tiene vida el cabrón Vaya hostia Tú le hemos soltado No creo que nos aguante El turno así Vale Tenemos doble Kamehameha Ahí va uno No ha habido crítico Qué pena, eh Ahí va el otro Aquí va el otro Ese tampoco ha entrado crítico Vale Vamos a hacerlo así Para no pillar tanto Además de que Puedo echar un montón Los orbes esos Mejor así Sí, así me sirve también Vale Se cura No pasa nada, amigo Cúrate lo que quieras Sin enlaces óptimos 4 millones Yo creo que con el otro Goku Llego a 5 Con el Ultra Instinct Es muy bueno el Ultra Instinct También, eh Tarda tampoco en ganarse Pero bueno Es que es muy, muy guay Con las evasiones y tal Está muy chulo Métele un crítico Mátalo ya Si no, golpea a Goku Luego y al suelo Uh, no se ha muerto, eh Qué travieso Ahora igual sí Counter Madre mía Es que ha salido Redondo el evento, eh Ha salido redondito Toma, toma por culo Voy a estar ya, chavales Equipo de Goku Family Muy guay Y el LR con Eza Es una pasada lo que mete Bueno, de hecho El Freezer que saldrá siguiente Es mucho mejor en mi opinión Porque es más versátil Y mete mucho también Pero el Goku Hay mucha gente que no le ha gustado El Eza Pero es que a mí me parece increíble Lo único como os digo Que no va bien en muchos equipos Pero en general, o sea Depende del evento Puede estar muy bien Así que nada, chavales Si aún no me gusta Favoritos Que viese para más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!